La charla de cocina es sobre lo que está sucediendo hoy en el mundo de la cocina. O sea, no solamente por la buena cocina, sino por una mejor alimentación. Y dónde y cuáles y dónde son los alimentos que más nos alimentan. Y cuáles son los peores enemigos de los alimentos, que es el fuego. El fuego es el peor enemigo del cocinero y es el peor enemigo de los alimentos porque los destruyen. Entonces, esas temperaturas, esos tiempos. Dar esos conocimientos. ¿Y cuán importante es que la gente tenga conciencia de esto? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los consejos que debería seguir o tener en cuenta? Es que la nueva alimentación que se viene casi no tiene nada que ver con la cocina que tuvimos hasta hoy. Las cocinas que tuvimos hasta hoy, tal cual la tecnología, las formas, es muy primitiva. Entonces, las cocinas del futuro van a ser laboratorios. Las cocinas van a ser salas de cirugía. De hecho, ya las hay en Alemania, en Japón. Vos entras en una cocina de Japón y es un laboratorio. Esta es la segunda manera. ¿Qué tipo de cosas hay que evitar para elegir los buenos alimentos? Bueno, por suerte, nosotros en nuestro país tenemos muy buenos alimentos. Tenemos, o sea, tenemos desde todas las carnes, excelentes. Tenemos uno de los mejores corderos del mundo, sin lugar a dudas. Sobre todo en la Patagonia. Y tenemos, en cuanto a la huerta y en cuanto a los vegetales y demás, tenemos fantásticos. Ahora, a la hora de cocinarlos, esos vegetales los destruimos. Este es el punto. Por el calor. Fíjate la diferencia que hay de Occidente. En Occidente tenemos 2.000 años. Y bueno, en muchas cosas fuimos a la cabeza. En sí, es de un montón de cosas. Pero en cambio, en la alimentación no estamos primitivos. Así de simple. Si vos comparás Oriente, o Lejano Oriente, o incluso Medio Oriente, con Occidente, hay una diferencia enorme. Por ejemplo, ellos comen los alimentos. El 80% de los alimentos se comen crudos y semicrudos. Y los otros son toques de fuego apenas. No tienen ninguna de esas enfermedades que tiene Occidente. Ni colesterol, ni acidulina, ni diabetes, ni obesidad. Esas enfermedades son productos absolutamente de la mala alimentación. Y de alguna manera, para el aficionado de la parrilla, el mejor consejo es más vale que tarde el asado a que salga rápido. No, tocaste un tema muy bueno, la parrilla. Es la parrilla, la sagrada parrilla nacional. Y ahí hay mucho que mejorar también. Primero, hay que mejorar en el sentido de acercarse a la carne jugosa. La parrilla se come en toda la Argentina, bien asado y suela. Esa palabra suela no existe en ninguna parte del mundo, nada más que acá. ¿Qué pasa con esa carne suela? Se quema, se satura la grasa. Las grasas saturadas y quemadas son tóxicas. Pero, lo peor de todo, es que la parrilla se llevó todo el alimento de esa carne. Podés tirarla a la basura porque no te va a alimentar nada. Pero sí te puedes dar tantas tocinas, que vos comiste un asadito y comiste una salada de lechuga y tomate. Pero al otro día tenés tocinas importantes. Y no te sentís bien. Y decís, ¿cómo? Si comí un asadito y una lechuga, no me puede hacer daño. Sí, esas tocinas de la carne quemada te pueden hacer daño. Y de alguna manera, el fervor que desde hace varios años se está viviendo con el sushi. ¿Es un buen indicio, digamos, porque por ahí es comida menos cocida? No, el sushi, o sea, los pescados crudos, esos vienen de, no sé, 3.000, 4.000 años antes de Cristo. O sea, fíjate, los pueblos originarios o las culturas más antiguas vivían mucho más tiempo aquellos que estaban cerca del mar y de los ríos que los que estaban en la montaña. La ciencia hoy tiene muy claro todas esas cosas. Así que nos tenemos que preparar para una mejor alimentación. Con esa mejor alimentación vamos a eliminar a estas enfermedades propias de la mala alimentación. Vamos a vivir muchos más años, vamos a ser más fuertes, vamos a ser más sanos, vamos a ser más inteligentes, vamos a envejecer más lentamente y vamos a vivir muchos más sanos. La frase es, qué con qué, qué con qué no. Qué con qué en el plato, qué con qué no. Y eso es un problema químico. Fíjate, nosotros somos pura química. Y los alimentos son pura química. Entonces, la química, hay una regla general que dice, a cada fusión, una reacción. Y eso reacciona. Y pueden relacionar positivo, negativo, neutro, autodestrutivo y tóxico. Esta es la cosa. Así que se viene un mundo diferente. Es que ya está. O sea, ya está en muchos lugares. Yo acabo de recorrer, vengo de Europa, de Francia, Alemania, Italia, Suiza, España. Y están todos montados arriba de esta nueva cocina. O sea, la vieja cocina francesa murió. La vieja cocina española murió. Italia lo mismo. Y en el norte de Italia, no te digo una maravilla como se come.